Música Pongo mi alma en cada verso y canto una chacarera Y hasta mi si no me olvido que diez veces me muera Música Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándome de pasar con el amigo San Pedro Música Yo sé que nos quieren mucho a todos los santiagueños Que no nos pueden querer si nos pasamos de bueno Son cacar y compañeros, corazón hasta misterio No las toquen estos dos que han llegado su bello Música 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 Y desde el cielo infinito haré brillar a una estrella Pa' que siempre me acompañe iluminando su bello Son cacar y compañeros, corazón hasta misterio No las toquen estos dos que han llegado su bello Música Música Música